No mira la portería, arco norte, la orden de Duarte, viene, viene a la pierna derecha, ¡Golazos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De América! Tiro penal, minuto 11 de la primera mitad, el pulpo define con potencia arriba, el arquero que se lanzaba, nada que hacer, en el minuto 11 arriba el visitante, ¡Ince Americano! ¡Celébralo! El gol lo hizo el pulpo Viera, y en Winnersports, el ganar que todos queremos, 0 Cúcuta, 1 la mechita americana. Mordiéndose la lengua el amigo Viera, les había advertido los arqueros como conocen tanto su oficio.